En el municipio de Sonzón se continúa con la implementación del proyecto Empoderamiento de Mujeres en el Oriente Antioqueño, el cual es promovido por microempresas de Colombia. Fue así como en el transcurso de esta semana les fue entregado a cada una de las beneficiarias del proyecto el material publicitario para sus unidades productivas. Este proceso lo hemos desarrollado con una empresa de publicidad que se ha encargado de plasmar en el papel y en unas piezas publicitarias aquellas ideas que las mujeres tenían para darle un nombre a la unidad productiva. Con las piezas publicitarias como son pendón, tarjetas personales, volantes, lo que permitimos es la apertura de nuevos mercados para ellas. Finalmente lo que estamos buscando con este proyecto Empoderamiento de Mujeres es que ellas logren la autonomía económica. Las mujeres beneficiarias del proyecto son mujeres que tienen unidades productivas de diferentes sectores, hay mucha variedad, tenemos unidades productivas del sector agrícola, pecuario, transformación de alimentos, tenemos también confecciones, artesanías y manualidades. Con este proyecto que se viene ejecutando desde el 2015, se benefician alrededor de 120 mujeres, tanto del área urbana como rural del municipio. Me he visto beneficiada de muchas maneras, con capacitaciones, actividades que han ayudado como en el proceso para el manejo de las compañeras de trabajo. También nos han colaborado lo que es con la publicidad, en este momento nos están entregando el nombre de la microempresa la cual tenemos. La mía es de confección, yo trabajo para terceros en maquila y también hago arreglos y uniformes en la casa. Nuestro proyecto es un taller artístico, se llama Casa Grande, arte de calidad hecho a mano. El proceso con microempresas ha sido muy bonito porque ha generado en nosotras mucha motivación, porque a veces uno tiene una idea, pero falta darle cimiento a esa idea. Entonces la motivación, el apoyo en orientación, en conocimiento del manejo de una empresa, de cómo formarla, cómo manejarla y el apoyo económico también ha sido de gran importancia. Este proyecto de empoderamiento de mujeres también se viene ejecutando en los municipios de la Unión Antioquia y Bahía Solano, en Chocó.